Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo daré Si en mi vivir yo existiera Él, ¿cómo podría vivir? Que todo se crema a Él, todo se lo debo daré Todo se lo debo daré Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo daré Si en mi aliento Dios no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera el centro, habría un vacío en mí Porque todo se lo debo daré Todo se lo debo daré Todo se lo debo daré Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo daré Todo se lo debo daré Todo se lo debo daré Mi casa y mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo daré 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 Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi casa y mi familia y todas mis canciones Todo se lo debo a Él